Y mire usted, se comenzó a hacer justicia ya en el caso del hispano de Houston, Nicolás Chávez, que fue acribillado a tiros por la policía el pasado mes de abril. Ahora las autoridades dieron a conocer las imágenes de varias de las cámaras corporales de los policías que estuvieron involucrados. Les advertimos que las imágenes son fuertes y vamos con Sonia Parizo Sánchez, quien nos tiene todos los detalles. Estas son las imágenes de los últimos segundos de vida de Nicolás Chávez, captados por las cámaras corporales de los oficiales que atendieron a una llamada de emergencia el pasado 21 de abril. Los oficiales habían sido notificados de que un hombre estaba actuando de forma errática. En un video de más de 16 minutos, el jefe de la policía, Arturo Acevedo, explicó los hechos que conllevaron a la muerte de Chávez, que según las autoridades no acataba órdenes y tenía un objeto metálico en sus manos. No tenían justificación y el señor Chávez estaba herido, no podía casi ni pararse. Cuatro de los 28 oficiales que acudieron al llamado de emergencia fueron despedidos. El alcalde de Houston dijo La destitución de estos oficiales no es una acusación contra todo el departamento de la policía de Houston, pero cuando se actúa mal, hay consecuencias. Investigadores han dicho que Chávez estaba experimentando una crisis emocional. Nosotros queremos que haya cambios para que no haya otra familia que esté sufriendo con la familia de Nicolás Chávez. El presidente del sindicato de policías, por su parte, había defendido la acción de los uniformados diciendo que los oficiales hicieron lo correcto. Tras ver los videos, la madre de Chávez dijo que los despidos de los policías no son suficientes y afirmó también, según informes, que ella desea que se les imputen cargos criminales a ellos. Regreso contigo, Jessica. Gracias, Sonia. Estaremos pendientes, por supuesto. Y el jefe de la policía de Houston dijo que Chávez había consumido alcohol y drogas, pero obviamente que ninguno de eso, nada de eso, justifica la manera que le hayan disparado tantas veces. Gracias, Sonia. Estaremos pendientes, por supuesto. Gracias por ver el video.